Luego de cumplir satisfactoriamente con los semestres académicos, 74 estudiantes de noveno y décimo semestre del programa de psicología de la Universidad del Magdalena participaron en un proceso de inducción para familiarizarse con el inicio de las prácticas formativas y profesionales que llevarán a cabo en instituciones de la salud. Lo que busca es formarnos a nosotros, darnos las herramientas para poder enfrentarnos en estos sitios de práctica. Nos han brindado ya lo que vamos a hacer, en qué sitios de práctica nos podemos desempeñar. Es importante que ellos conozcan las normas, los derechos, aspectos de la ley 1090 de 2006 que es la que nos rige como el ejercicio profesional y todos los reglamentos o leyes que rigen el ejercicio profesional. Este es el espacio en donde vamos a retornar a los escenarios de práctica de manera alterna, continuando con el soporte virtual, pero de todos modos fortaleciendo y acercándonos nuevamente al contacto en los escenarios para precisamente acercar la Universidad del Magdalena a los beneficiarios de nuestros proyectos. La práctica formativa y profesional es un espacio que les permite a los estudiantes integrar el saber y el hacer y posibilita el desarrollo de competencias y la aplicación de conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos durante el transcurso de su formación académica. Es desempeñar toda la labor y todo ese conocimiento que he adquirido a lo largo de mi formación personal en la carrera. Lo que uno espera es de pronto poder desempeñar todo eso y crecer profesionalmente en el ejercicio. Lo que se busca realmente con estos espacios es que los estudiantes encuentren garantías en el proceso de la práctica formativa y profesional y que puedan finalmente retomar su proceso formativo de una manera segura y adecuada. Universidad del Magdalena Aún más incluyente e innovadora